Hola gente, soy Leo Loquillo Lucas, me voy a cambiar hoy el nombre de Leo Loquillo 2012 a El Torito YouTube A mi, a veces, se me van los ajustes ¿Qué? 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 Dijo Plowell, si una mujer lo está viendo, le digan guapo También los hombres Dijo que sean su novio Ahí voy Era calma Plowell ¿Cómo que nuevas misiones? Yo también, pero es que no... Yo he ganado en... bueno, ya casi yo gano en solitario, pero llega uno de la alcantarilla y me arruina la maldita partida ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero por qué esta escopeta! ¡Por Dios! Esa es mi puntería, por Dios ¡Piaaa! ¿Quieres? El Corilty Going Has el condenado? ¡No a todos! Maldita escopeta, yo no... la escopeta Ya voy, ya voy Gente, soy un pro en Fortnite Pero a veces se me pasa la mano Ok, ya voy Ya voy, ya voy No tienes nada de tu árbol, piragüey Eh, así yo dejo a los enemigos Hola, gente Si quieren que me haga tóxico por una hora en Fortnite Ahí tenemos que tener los 100 subs para hacerme tóxico en Fortnite una hora Ay Me sale malísima la edición de las escaleras A veces Ahí sí me salen pero me paso de la mano Eh, pero No, mis balitas Eh, pero qué fácil Pero lo tuvieron que contratar No, contratar no ¿Cómo se dice retar para tener sus almas? ¿Sí? ¿Qué cosa? Es que tiene eso Ah Necesito balas ¡Suscríbete! 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 No, gracias Payasadas Ay no, me da ganas de vomitar Me dan malas escopetas Ustedes no Me dan unas balas de escopeta No Broma, broma no son Yo también necesito Mira, mira, ahí te voy a dar unas balas de escopeta Ay La Will, dásela a Lucas Porra ¿Te hago un sartito? ¿No llegó? No Ay gente Gente, están hartos de no tener skin Están en el video principal Miren Gente En el capítulo 4 temporada 1 Voy a regalar un pase Sí, pero dije el capítulo 4 temporada 1 Ok Ahí temporada Ahí, ¿cómo se dice? Uno Sí Eh, pero ¿dónde rayos está ese carro? Espera 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 Yo voy, Lucas Estás muertísimo, Lucas Voy a tratarlo de matar Muajajaja Eso suena muy chistoso Ah Ay no Maldito escapador Y voy Yo ni siquiera Tengo casi todo de vida Sí ¿Cómo adivinaste? Tengo uno de vida A ver Vamos Aquí Escóndete En serio Hay otro Ojalá que no me llegue para atrás Por favor Gente Rueguen Gente Rogaron No No No, no vamos por la botella Yo ya voy a revivirte aunque hayan enemigos Y voy ¿Por qué? A ver Ay Adiós 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 Adiós